Aplausos Buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en el Coliseo Miguel Grau del Callao, avenida Oscar R. Benavides, frente al cementerio Vaquíjano y Carrillo del Callao. Es aquí donde el gobierno regional está aperturando los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022, después de dos años de paralización por esta pandemia. Estamos escuchando en estos momentos a la licenciada María Madrid Mendoza, directora regional de Educación, quien de esta manera viene aperturando los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos para las personas con discapacidad. Hasta este lugar han llegado diversos docentes y escolares de 19 instituciones públicas y privadas de la región Callao, quienes competirán en diversas disciplinas como el fútbol, vole, judo, karate, balón mano, atletismo, gimnasia, ciclismo, natación, básquet, tenis, tenis, mesa, entre otros deportes. Vamos a escuchar a la licenciada y directora de la DREC, María Madrid Mendoza. Estamos en plena pandemia porque aún no nos distingue a la gente del todo, pero estamos con mucha responsabilidad participando de estos Juegos Escolares. Nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros padres de la DREC, que alientan y promueven el deporte, toman todo el medio de su juzgado para que nuestros estudiantes participen activamente de estas jornadas deportivas y escolares y juzgadas. Señor doctorado, con su presencia aquí, en esta jornada, hará posible que nuestros estudiantes puedan estar deportados, porque la primera autoridad regional impulsa el deporte, impulsa las diferentes actividades deportivas que son altamente preventivas en las situaciones de riesgo que tenemos en nuestra comunidad y que debemos de trabajar con los estudiantes para contestarlos. Es por ello que esperamos que el 10.000 estudiante, como venga, para este año 2022, se inscriba en 18 disciplinas escolares y una disciplina adaptada para los partidos escolares. Esto es una disciplina de los paratáticos, que los estudiantes, como venga, van a poder participar. Gracias una vez más a cada uno de ustedes, señoras secretarias, por estar apoyando y apoyando a nuestros estudiantes en estos todos los estudiantes. ¡Bienvenidos! ¡Buenos estudiantes 2022! ¡Muchas gracias! Palabra de la licenciada María Madrid Mendoza, directora regional de Educación del Callao. Que suplen los estudiantes en los estudiantes y que van a platicar los deportes. Seguimos mencionando como fútbol, vole, básquetbol, balón, futsal, atletismo, gimnasio, grabación, karate, judo, talcoto, ciclismo, tenis de cabeza, tenis de campo, empapo y entre otras disciplinas. Es importante mencionar que este trabajo se hace solamente ...con la dirección personal de la universidad, con los alumnos de las instituciones educativas... ...y sino que hay otros órganos, los proyectores y otras creencias que también involucran unidades... ...que pertenecen, no solo al gobierno nacional de la comunidad, sino al desarrollo de toda la región. Por eso, nuevamente, le demos un gran gusto a otros protagonistas de la cultura de la nación... ...y esta ceremonia que están aquí presentes. En principio, el señor Marcos Llegué, representante de la UGEL Ventanilla, bienvenido. Representantes de la UGEL Ventanilla, también se han hecho presentes en esta inauguración de los Juegos Deportivos y Paradeportivos... ...aquí en el Coliseo, Miguel Grau de Callao. Estamos frente al cementerio Vaquíjano y Carrillo, Avenida Oscar R. Benavides. Cruce con la Avenida Villegas, en el Callao. Director de gestión pedagógica de la Dirección Nacional de la Nación, Interprende Jorge Abobre Caldo, bienvenido. Director de gestión pedagógica de la Dirección Nacional de la Nación, licenciada Marino Borja Munda Sánchez, bienvenido. Y nuestra gerente de gestión pedagógica de la sociedad, licenciada Elisa Marcos Llegué, bienvenida. Con todos ellos, y con todos los alumnos presentes, una vez más, le damos el aplauso que se merece a estos Juegos Deportivos, Escolares y Paradeportivos Nacionales de la Nación. A continuación, a nombre del Ministerio de Educación, y Director de Educación Física y Deporte Escolar, NEDU. Recibamos el discurso, con los aplausos repetimos el señor, Wilder Bustamante Hilo. Vamos a escuchar a Wilder Bustamante, el Director de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación. Hola,気os, degradecibida. Licenciada Marcial Juana Burja, Directora Tribunal de Educación, licenciada Ramílissa Ducit整íca. Nuevas autoridades civiles, militares y triparitosos. Maestros y maestros, especialmente ustedes, jóvenes de electricistas, están presentes en esta inauguración. Recibo a la doctora el saludo del ministro de Educación, docente Román, el cual se queda muy satisfecho porque el día de hoy me parecía que en esta infraestructura que nos va a estar en el 22 de junio de la educación de los pueblos que tuvimos en el campo nacional, hoy nos está en el momento en el que nos quedamos muy orgullosos de poder participar de este proyecto. Yo simplemente quiero agradecerles a ustedes el mensaje de que en el presente año estamos regresando, después de dos años de pandemia, a nuevamente encontrarnos con nuestros compañeros, con nuestros maestros, con nuestras autoridades. Yo felicito al señor Contralor, al director de la República de la Mesa por estar presente porque eso significa que nos importa mucho la dirección de los pueblos, porque hacer deporte es hacer una vida integral de la estudiante. El día martes 6 de la próxima semana se hará el lanzamiento oficial de los pueblos, los pueblos, los pueblos y los pueblos y los pueblos y los pueblos y los ministros de Educación que se daban a la mañana en la merece. Y nuestro compromiso solo es que el próximo año seguir con más de 20 disciplinas ejecutivas y en todas las autoridades. Además de ello, en el que va a ser mayor, en el que va a participar desde la etapa de distribución en nivel inicial. Es muy importante que todas las personas que van a ayudar estén unidas a este deporte. No me quedo más que desearles a muchos profesores en estos deportes y vernos en la edad para presentar con ustedes en esta hermosa infraestructura que tienen que ver por aquí. Muchas gracias. Importante lo que ha mencionado Wilder Bustamante, director de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, él viene por supuesto en representación de la cual ministro de Educación. organiza esta jornada deportiva de apertura y durabilización de los pueblos deportivos escolares y para deportivos 2022. Una visión, un compromiso, un objetivo y parte de la filosofía que tiene a cabo la gestión del señor numerador Cristiano Hernández Leeda. Vamos a escuchar al actual gobernador regional del Cayo, Dante Mandlotti Castro. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Palabra del Gobernador Regional del Callao, Dante Manduti Castro. En esta inauguración tendremos el paso a la antorcha olímpica, esto de manera simbólica, así como presentaciones aeróbicos, artísticos y culturales, representados por diversos alumnos de las diversas instituciones educativas. En total 19 colegios se han hecho presentes en este lugar, entre ellos el Junior Dora Mayer, Virgen de Guadalupe, Augusto Cazorla, José Gálvez, Segúquiza, Max Gunter, entre otros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Apertura en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022. Esto después de dos años, en que no han habido después de dos años de esta bendita pandemia, que se han visto truncos de realizar. Mencionar algo importante que indicó el director de Educación Física y Deportes del Ministerio de Educación, Wilder Bustamante, estos juegos van a estar iniciando el día 6 de septiembre a las 10 de la mañana en La Videna, por supuesto en Lima, y que podrán participar escolares, estudiantes, desde el nivel de educación inicial, algo que ha cambiado en relación a lo que ocurría hace dos años y algo importante y, por supuesto, más oportunidades que se brindan a los diversos escolares. Institución Educativa José Galvez. Y Institución Educativa Las 200 Millas, Institución Educativa 5033. Institución Educativa Dora May El Estudio, Progreso, Gratitud Bellavista, Callao, lo que indica Su cartel Institución Educativa 5080 Sor Ana de Los Ángeles De la Educación Secundaria En el Callao Institución Educativa Almirante Miguel Grau Del Distrito de La Perla Muy cerca a la Comisaría de este Distrito Institución Educativa San Pedro de Bellavista Muy cerca al Centro de Salud Perú-Corea Siguiente colegio Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 50-16 Del nivel secundaria Colegio de Márquez Institución Educativa Parroquial Junior César de los Ríos del Callao Con tremenda ovación Gran cantidad de estudiantes Han llegado hasta el Coliseo Para hacerse presentes en esta importante ceremonia de apertura De los Juegos Escolares Deportivos Y Paradeportivos 2022 Que va a estar iniciando El próximo 6 de septiembre Las próximas semanas Iniciarán y abren fuego Estos Juegos Deportivos Y Paradeportivos Para las personas con algún tipo de discapacidad visual o físico Institución Educativa Salazar Bondi También ha pasado a hacer un instante de secundaria Institución Educativa 4006 Santa Rosa de América Institución Educativa 5097 San Juan Mancia En total son 19 instituciones educativas públicas y privadas Que van a participar De estos Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos Que hoy el gobierno regional del Callao Está aperturando Recordemos Que estos Juegos no se realizan desde hace dos años Por la pandemia A la cual nos encontramos Y hoy nuevamente Se aperturan estos Juegos A disposición de todos los niños escolares Y jóvenes de 19 instituciones educativas Entre ellas Y ya las hemos podido visualizar Han podido pasar a través De esta bonita caravana Esta bonita caminata Los colegios Junior César de los Ríos Colegio Junior Dora Mayer Virgen de Guadalupe Augusto Casorla José Galvez Euskiza Max Hunter Entre otros Gracias Gracias A continuación se va a realizar un juramento para que todos estos Juegos Deportivos y Poladeportivos se realicen de una manera óptima que no haya ningún tipo de inconvenientes y sobre todo que haya respeto dentro de los diversos escolares de pie y como decir que se llama si colocan de pie los dos alumnas vamos a dar los dos instantes para que se duñe y una vez que estén en el fútbol van a pasar el primer mes con las oficinas actuales para desarrollarse estos Juegos Deportivos y Poladeportivos y para los Juegos Deportivos uno de los Juegos Deportivos mencionados en la mesa de honor de izquierda a derecha el señor Wilder Bustamante representante del actual Ministro de Educación él es Director de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación la señora licenciada María Madrid Mendoza Directora Regional de Educación Ladrec el Gobernador Regional de Callao Dante José Mandriotti Castro vamos a empezar con este juramento todos los alumnos de pie mano derecha al frente para de esta manera juramentar en esta apertura los Juegos Escolares Deportivos y Predeportivos repetimos las disciplinas que están habilitadas para poder llevarse a cabo estos Juegos Escolares Deportivos y para deportivos el fútbol voleibol judo karate balón mano atletismo gimnasia ciclismo natación básquet tenis de mesa entre otros deportes 19 colegios en total los que van a participar en este importante torneo en este importante evento bien con este juramento vamos a visualizar en estos momentos diversas participaciones y presentaciones de aeróbicos artísticas y culturales representados por algunos alumnos de algunas o diversas instituciones educativas que se han hecho presentes en este lugar nosotros nos trasladamos a otra parte de la provincia constitucional Callao para siempre llevarles la mejor información no se olviden compartir esta transmisión para que Asimachalacos sepan lo que viene ocurriendo en la región Callao y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao desde el Coliseo Miguel Grau transmitido Adrán Guerrero para las cámaras de prensa Chalaca TV Aplausos Aplausos